¿Qué es el teatro de los teatros? Los teatros es un cuerpo de obras que empezó en el año 95 y tiene que ver con esta idea de rotar el punto de vista no hacia la escena, sino desde la escena y volcar un poco el drama sobre el escenario Este tema del teatro se desarrolló a lo largo de mucho tiempo empezó en el 95, pero yo creo que hasta 2005, 2006 lo mantuve, es un tema que siempre me apasionó el teatro y los planos del teatro o sea que en general en mi obra algunos temas van y vienen como los mapas o algunas cosas en relación a la arquitectura y el teatro es uno de esos temas favoritos que nunca se fueron del todo sino que siguen a veces estando en mi horizonte En 1995 comencé a trabajar con planos de teatros sobre todo con los que identifican a los espectadores casi como los que usamos habitualmente cuando elegimos un ticket en una página web en esa época todavía no usábamos página web pero los lugares donde uno buscaba localidades ya sean estadios o teatros eran planos que a mi me interesaban mucho y un poco creo que tiene que ver con la idea que anteriormente a eso mi obra había sido fuertemente teatral tenía como un interés de mirar un espacio escénico generalmente vacío, generalmente con una acción que quizás ya había sucedido a la cual uno llegaba un poco tarde pero siento que mi obra dio como una torsión de 180 grados y en vez de mirar hacia el escenario empezó a mirar hacia el público y tuve la sensación de que el drama estaba en la audiencia no en el escenario y un poco esta serie de teatros tiene como esa impronta de cargar el drama, de poner la impronta de la transformación en el espectador y no en el escenario a partir de ahí desarrollé una serie de pinturas primero a veces de gran tamaño con estos planos de teatros en los cuales los colores sobre todo marcaban como un juego a veces provocando el precio de las localidades a veces digamos descomponiendo un poco la estructura del teatro y deslocando partes de lo que sería la platea o los siguientes, digamos, espacios de la sala teatral superpuestos y generalmente, sí, generalmente deslocados las obras que participan de esta muestra pertenecen a un cuerpo de obras que tienen que salen justamente de estas pinturas quizás sea bueno que cuente que mis dibujos en general son posteriores a mis pinturas algo así como que que mis... no son estudios por supuesto pero pienso que en general los estudios de mi obra son siempre posteriores y no anteriores me interesa saber lo que hice no lo que voy a hacer y de algún modo estas obras en papel es parte de un cuerpo de obras muy extenso donde yo tomé algunos teatros muy icónicos de ópera como ser el Teatro Colón la Escala de Milán el Liceo de Barcelona el Metropolitan de New York en fin, casas digamos de ópera muy, muy conocidas de algún modo usando la ópera como tema para quizás aumentar todavía esta idea de drama en El Espectador y una de estas dos obras refleja un poco la planta del Teatro Colón y tiene esta especie como de desplazamiento como si se hubiera... como si la transformación se hubiera producido por... ¿cómo explicarlo? como... de un modo orgánico quizás como si fuera un cuerpo y de algún modo ese cuerpo se fue como descomponiendo El Teatro Colón para mí es un tema recurrente y en los... hace poco tiempo creo que hace dos, tres años El Teatro Colón propuso a algunos artistas una propuesta para el telón que tiene ahora y finalmente una obra en la que yo diseñé toma este... este teatro que se descompone y se vuelve a armar como si fuese una... casi una descomposición orgánica pero también musical entonces el actual telón del Teatro Colón tiene un motivo muy parecido al de la obra que está en esta exhibición La otra obra de esta exhibición toma un plano de... de una puesta de Broadway de Cabaret en el... en el mítico Estudio 54 por eso se llama Cabaret en el Estudio 54 que era esa discoteca así tan... tan icónica de los años 70 y toma un poco las... bueno, la estructura de las... las mesas y las butacas y también usa como este... esta imagen licuada de la sala en general es muy raro que una obra mía esté asociada a una puesta específica de una obra o de un espectáculo en este caso Cabaret me pareció interesante y me gusta mucho que conviva esta idea como de la gran ópera y el Cabaret, ¿no? probablemente una al lado de otra, ¿no? i y y y y Gracias por ver el video.